buenas cómo les va bien espero que se lleven y en este caso quería mostrarles que ya estoy publicando mis ensambles en mercadolibre porque alguien me había dicho alguien me preguntó otra vez y particularmente porque un compañero acá me dijo por qué no publicas en mercadolibre porque no publicas alguno de tus ensambles en mercadolibre bien y bien estuve haciendo ya había publicado otro vídeo perdón había puesto otro vídeo para subir con este mismo ensamble entonces que ahora estuve revisando en este caso mercadolibre estuve revisando bien esta vez en mi caso particularmente ahora subí en una cuenta que es mercadolider gold bien o sea una cuenta vamos al caso una cuenta con dos años experiencia para una buena reputación bien ok que al fin y al cabo es de la empresa donde yo trabajo donde seguramente donde queríamos poner algo también de informática no el detalle es que bueno simplemente es que yo no me quedo no me quedo conforme con el precio del ensamble vamos a ver un poquito el ensamble y después al final al final les voy a explicar por qué no me quedo conforme con el precio bien y cuál es la razón del precio bien aquí tenemos el ensamble esto es todo esto son estuve estos días hoy de mañana estoy haciendo esto bien aquí estamos estos son los componentes principales si vamos al caso y acá estaría la inscripción total no pasador es una madre ms el led group osc sería esc es una h3 10 de octava generación un procesador dual core g5400 coffee lake bien en una memoria kingston de 8 gb un solo módulo en 2600 megahertz un disco duro es un Westerdigital de 1TB que aquí está la inscripción si quieren buscarlo con ese nombre van a encontrar que es este Westerdigital blue bien lo mismo con todos los otros componentes igualmente todos los nombres están como para que encuentren siquiera inscripción correcta de los componentes están los nombres reales bien lo mismo con la memoria bien el gabinete gamer que sería este es un gamer pro g7 bien incluye una fuente el gabinete ya viene en un combo con una fuente de 80 plus bien o sea perdón o sea en este caso es un gabinete y fuente bien pero seamos ya estamos hablando de un gabinete de una buena de buenas prestaciones para gaming y una fuente 80 plus con certificación 80 plus que incluso tiene conectores para pc express bien de 6 pines para los precios express por lo tanto soportaría de 6 y 8 pines creo que tiene por lo tanto soportaría una gráfica un poco más grande seguramente bien ensamble y sistema narrativo bueno estaríamos bien vamos a ver algunas fotos más esa es la madre como les dije es un modelo muy sencillo es una H310 básica bien esta es la gráfica ahí estaría la memoria y aquí le puse particularmente le puse un un vídeo del rendimiento del de esta comparación más o menos bien de esta combinación un g5400 con una 1050 bien aunque particularmente en el vídeo es una comparativa también de la diferencia que tendríamos entre una 1050 en el 50 ti bien pero valdría llamas acaso valdría igualmente el vídeo porque ya digo es unos cuantos vídeos es el rendimiento de este de esta combinación básicamente en unos cuantos jueguitos y está y está bien y la descripción dice bueno pc gamer de entrada ampliable a futuro dice los componentes que ya se los dije esta la memoria es esta de 2666 una hyper x bien esto es el disco duro gabinete información muerta sistema operativo a elección con juegos windows 7 windows 10 g new linux consulte por otros presupuestos a medida bien más o menos es eso eso sería lo básico bien pero bueno o sea quería contarles ahora vamos para acá quería contarles una cosita bien lo interesante que tiene claro es que está 8 gb de ram una gráfica buena mi idea fue conocer este ensamble es un ensamble de un costo buen costo y que se ampliará en el futuro bien con este con este ensamble a futuro tú le puedes poner un procesador un poco más grande como sería un i5 un i3 un i5 o un i7 incluso que no sea versión k sino que sería la versión normal porque está esa madre no soporta ver clock y poner una gráfica a ampliar a una 1060 o seguramente nadie 70 pero creo que capaz que no hay 70 no porque vas a presionar fuente más grande no pero hasta 1060 o ponerle bien con este mismo como los componentes bien si yo hubiera hecho algo con un gabinete más económico y con una fuente normal que no son los fuentes 80 plus seguramente si tú quieres ampliarlo futuro vas a tener que modificar inevitablemente vas tener que si quieres ponerle otra gráfica más grande vas a cambiar el gabinete y la fuente bien porque un gabinete normal va a tener la fuente arriba y eso va a hacer que el calor si tú le pones una fuente 80 plus va a ser que el calor se lo tira el procesador lo cual no tiene no es la mejor idea entonces tendrías que cambiar el gabinete y la fuente además de la gráfica si vas a actualizar la gráfica bien entonces a mí particularmente no me gustó eso yo preferí que echa de entrada de hacer un ensamble con una gráfica con una con un gabinete de buena calidad de buena construcción quizás no es muy conocido pero yo lo tuve lo vi es y es un buen gabinete bien por eso hecho lo puse porque me pareció a un buen está que está un buen precio para el para la calidad que tiene bien ok en cuanto yo lo que me quedé más lo que me quedé más frío fue con el precio tuve ponerle bien porque al fin y acabo en este caso como yo estoy en la cuenta estoy tengo una cuenta de una empresa bien que es mercado libre gol un mercado libre te cobra una te cobra un porcentaje de la venta bien te cobra un porcentaje de la venta entonces si tú tienes una ganancia pobre o sea tenés poca ganancia en el ensamble en este caso si yo tenía poca ganancia en el ensamble lo que me iban a cobrar era prácticamente lo que yo estaba ganando bien ese es el detalle por el cual tuve que poner ese precio ese ensamble yo lo puedo hacer a 24 mil pesos realmente se podría hacer por 24 mil pesos bien pero el problema que haya lío el problema que mercado libre me cobra me está cobrando por utilizar por usar la plataforma bien por el hecho que soy un lo que esté haciendo una cuenta de mercado libre gol simplemente era eso bien ese ensamble yo lo puedo hacer 24 mil pesos si ustedes que el detalle es que está ahí si ustedes quieren pueden contactar conmigo y podemos hacerlo por fuera del mercado libre y por fuera del mercado libre eso puede dejar a 24 bien porque el detalle que tiene la ventaja que tiene este caso es que como ven aquí el mercado libre me dice que puedes pagar con con tarjeta usando el mercado libre pues para con tarjeta hasta 18 cuotas bien y bueno bueno vamos a ver acá se puede pagar con tarjetas bien con con visa boca mastercard diner y bueno envíos son hábitat y repagos también se puede pagar en un hábitat en repagos bien esa sería la ventaja de pagar con mercado libre que se puede financiar bien en cuántos seguramente yo digo si se puede podemos arreglarlo por fuera por fuera del mercado libre por menos por 24 por 24 mil pesos pero salió por el mercado libre menos de este precio no puedo poner porque si no realmente estoy haciendo la ganancia mi ganancia básicamente iría para mercado libre solamente se entiende no o sea por eso es que le tuve que poner ese precio bien yo esa es la parte de mí la que más me dolió bien pero bueno entonces el detalle es que si ustedes yo voy a dejar aquí abajo el enlace bien para si quieren revisar los componentes y ese tipo de cosas y ya le digo hay personas que me han preguntado cómo puedo pagarte en cuotas de tipo cosas bueno en mercado libre con mercado libre vamos a pagar con cuotas bien me puedes hacer ensambles y puedes pagar en cuotas bien obviamente yo le digo mercado el precio es por eso porque mercado libre se queda con un porcentaje del de la venta bien y si no si es contado podemos arreglarlo de forma personal que tú me giras el dinero o algo así y le podemos podemos bajar un poco el precioso de 26 podemos dejarlo a 24 bien que igualmente yo considero que 20 26 mil incluso está estamos bien todavía estamos en margen de un precio bastante bueno igualmente todavía pero para mí 24 obviamente ya está su precio mucho más competitivo bien pero bueno eso sería simplemente eso por eso es que tuve que rehacer el vídeo bien no me quedé del todo conforme pero bueno es es así mercado libre al fin y al cabo es una empresa y tiene que ganar dinero también entonces ganan base a las ventas que tú haces así que bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego